A ver, levante la palma, venga, 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 venga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al sancete No me gusta sentirme al sancete cuando tú vives a mi lado No me gustan las tardas horas, son de iris y no soy feliz No me quedan solos, en un fantasma mal de victor, vendiendo de la maldidad ¡Vamos, cuchillo y viejo! 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 ¡Vamos ¡No me gusta vivir así, así, así como si no volviera, así como si no volviera. Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la rea, partiendo en cien mil pedazos, callándome la voz y en la mano de los dos, así viento de un caso, pero si no volviera, así como si no volviera. ¡Arriba esa palma!